Esther Merino Badiola, presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, indicó que continúa el cierre de negocios en el centro histórico de la ciudad. Señaló que en lo que va de la nueva administración han cerrado 100 negocios en el primer cuadro del centro histórico. Manifestó que hasta el momento no ha habido apoyos por parte de los tres niveles de gobierno, como se anunció a los medios de comunicación, que solo les han apoyado con 10 mil pesos, lo cual no aminora el problema económico que originaron los conflictos sociales emanados de la administración de Gavino Cue. Necesitamos condiciones para que las pequeñas empresas sigan trabajando. Se han cerrado más de 100 empresas en lo que va de este año 2017. Se siguen bloqueando las calles. Ya nos preocupa muchísimo porque viene mayo. Y veremos otra vez el problema que aún no ha terminado porque siguen las calles tomadas en Guerrero y en Armenta y López. Urge que todo ese discurso que han dicho se convierta en hecho. Creemos en el gobernador, Alejandro, pero necesitamos que todo el discurso se concreta en acción. Merino Badiola dijo que la ventanilla única que puso en marcha el gobierno del estado para pagar los adeudos no ha dado resultado. La comerciante dijo temer porque ya se acerca el mes de mayo, cuando el magisterio realiza sus movilizaciones. Hasta el momento no cesan los bloqueos en el centro histórico. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.